En estos momentos estamos haciendo entrega a una serie de instrumentos que estábamos debiendo desde principios de año y que tienen que ver con la aplicación del ciclo 5, 8 años. Son instrumentos para los más chiquitos de los que vienen en el conservatorio. En esta oportunidad compramos con el director de fondos nacionales, Nazario Llanos, se compraron 10 teclados, 10 guitarras para chicos, 10 ukeleles, 6 guitarras electroacústicas y otros instrumentos de percusión que eran necesarios para poder desarrollar las clases con los chicos. Son instrumentos que forman parte del patrimonio del conservatorio. O sea, son instrumentos que eran necesarios para que los más chiquitos pudiesen hacer uso de estos instrumentos.